Presenta este espacio, Jaima, tecnología que sorprende. Welcome to the BTV Awards, sean bienvenidos a los Bendita TV Awards, el único premio de la televisión uruguaya que es elegido exclusivamente por todos ustedes. La búsqueda por la mejor perla del mes de octubre no se detiene y para esta semana, estas son las tres nominadas. Omar no da tregua a sus rivales y sigue acumulando apariciones. Esta semana está nominado gracias a su perla, Omar en la Luna. As you like, little sugar for your coffee. Omar, ¿cómo andas? ¿Cómo al aire? Estamos al aire, Omar. ¿No podemos inaugurar el primer monumento al distraído del Uruguay? Zarita Perrone sigue sin sentar cabeza y a la hora de hablar de Chayanne se le escapó un comentario muy jugoso. Como vemos en la perla, la UPA es de Chayanne. To dance, coley, coley. Marcándolo y no me copó, así veían los peluches volar. Yo no tenía peluches, yo no sabía eso. Y bueno, no había llevado nada, estaba con mi amiga, conseguimos la silla, no sentados, porque con Chayanne nunca me senté. Conseguimos la silla, no sentados, porque con Chayanne nunca me senté. Yo no hubiera querido, yo me sentaba. No. No quiso. Sentado en el piso. Bueno, la frase del día ya sabemos cuál es hoy, ¿no? Queda clarísimo, con Chayanne nunca me senté. Franklin Rodríguez estuvo como suplente en día a día, pero demostró que en cualquier equipo de básquetbol sería titular, como lo vemos en Quetarro. Una palomita vino a mi ventana. Ahora, yo así repito lo que dije ayer. ¿Lo vieron? Así repito lo que dije ayer. No, 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 no. No lo puedo creer. No, no, no. No, sí, consola y haces esto. Recuerden que pueden votar en Facebook por su perla favorita. La ganadora de esta semana competirá por ser la mejor perla del octubre y a fin de año competirá por ser elegida como la mejor perla del 2012 y ganarse un viaje para dos personas a Río de Janeiro. La ganadora de esta semana competirá por ser elegida como la mejor perla de esta semana competirá por ser elegida como la mejor perla de esta semana competirá por ser elegida como la mejor perla de esta semana competirá por ser elegida como la mejor perla de esta semana competirá por ser elegida como la mejor perla de esta semana competirá por ser elegida como la mejor perla de esta semana competirá por ser elegida como la mejor perla de esta semana competirá por ser elegida como la mejor perla de esta semana competirá por ser elegida como la mejor perla de esta semana competirá por ser elegida como la mejor perla de esta semana competirá por ser elegida como la mejor perla de esta semana competirá por ser elegida como la mejor perla de esta semana competirá por ser elegida como la mejor perla de esta semana competirá por ser elegida como la mejor perla de esta semana competirá por ser